¡Ay, Dios mío! Escuchó sueldo y vino corriendo. Hola, buenos días. Hijo del Río, feliz cumpleaños. ¡Cati Verde, tú y yo! ¿Qué pasó? Pensábamos que estabas allí en aire, si no querías venir. Hasta el día de su cumpleaños haciendo problemas. Se acabó de despertarme en la cara de Chino. ¡Feliz día! ¡Cati Verde, tú y yo! ¡Está llorando de felicidad! ¡Está emocionado! ¿Cómo has estado esperando allá afuera, escuchando para hacerte lo interesante y decir, no me vi 23 centros para que sufran? Oye, mira, tienes que sentirte agradecido porque hemos traído todos tus seres más queridos, todos tus amigos. Mira, aquí está, de presencia, aquí está Yenco. Muchas gracias. Cristian Domínguez. Ok. La Pantera Segarra que faltó pintarlo de parroncito. Ok. Miguel Arce también vino. Ah, también. Mario Hart. Julián Suchi, Mario Hart, Kiráez Lava. Ahora, esto, esto es tuyo. Metiche, hijo, esto es mío, por favor. Esto lo toque. ¿Qué es mi propia? ¿Te llevas esta parte? Chico, ¿qué se siente la primera vez que te celebra tu cumpleaños? Es mi puta, mía. Mira. Mírate, Yenco. Qué bonito. Muchas gracias, hermano. Me siento muy agradecido por... ¿Qué sientes que por primera vez festejan tu cumpleaños? ¿Cómo? ¿Qué sientes que por primera vez se siente algo de cariño para tu cumpleaños? No, el año pasado también me hicieron algo muy bonito en combate. Te tiraron la torta en la cara, ¿te acuerdo? Sí, también. Esa torta es un poco dura, como para tirártela en la cara. Sí, ¿no? Y si el próximo año quiere que te... Gracias, Manu, gracias. Si el próximo año quiere que te festeje en tu cumpleaños también, anda a otro programa. Si ya te lo festejaré, no me combate. Ahora molan todo, el próximo año otro programa y que festeja tu cumpleaños. ¿Qué es tu programa? Pues tú vas a tener tu programa, Yenco. Ah, claro, por supuesto. El próximo año en mi programa voy a ser la mayoría de los grandes. En RBC. ¿Sí? ¿Cómo estás en RBC? Oye, en tu cumpleaños, dejaba hablar tonteras. Cuéntame, ¿cómo pasaste la medianoche? Te veo muy bien. Durmiendo. Durmiendo. No, a las 12 de la noche no sentiste un beso apasionado. Feliz tu barrio, mi amor. ¿Qué sorpresa te dio Paloma a la medianoche? No, talmente, por eso he llegado tarde, porque me daba mi sorpresa. Ah, con razón, pues. La sorpresa en la mañanita, nunca fue mala. Primeros de años de casado, imagínate. Así es, güey, de casados. ¿Y cuántos años? ¿27? ¿26? ¡27 años! ¡Ay, qué limita! ¿Qué burla? ¿Te acuerdas hace 15 años? ¡Me acuerdo! Esa época, 15 años. Hace 15 años cuando tenías ese tiempo. ¿Qué te has traído? Y yo tengo un regalillo. Ahorita vamos a tratar con los regalos. No sabes las sorpresas que hay más adelante para ti. Muchas gracias. Un musical que nunca en tu vida te lo vas a olvidar. Un musical de esos que quedan, pero para el recuerdo. No solamente en tu recuerdo, sino en el recuerdo de todos los peruanos. Felizmente ha caído, ha caído martes, no sé, un día de la semana. Felizmente, no te cases ni te embarques. Claro que sí, para estar con ustedes, que son como una segunda familia para mí. Además está ganado porque si tú quieres festejar el martes, martes, generalmente todo es dos por uno. Así que aprovecha. Somos para ti como qué, perdón? Como una segunda familia. Imagínense, si somos como una segunda familia para él, con todos los berrinches que arma, ¿qué sería si no fuéramos familia? ¡Guau! La abuelita, la abuelita que aguanta. El equipo humano, el equipo técnico te ha preparado una canción. A ver, chicos, ¿cuál es? Con su barro lo formó, en su creación, perfecta, cien libras de barro. Con sus dos manos me modeló, le dio la forma correcta. Los chicos te quieren, los chicos te quieren. Y así fue que la creación... Y hasta mi cumpleaños me machetean, ya ves. Y Paloma, ¿qué te ha dicho? Algo para más tarde de repente. Sí, no, ya me dio mi regalito. ¿Qué te regaló? Me hice un desayuno muy rico, un desayuno muy rico, unos regalitos por ahí también, demás. Está bien, Jengo. Falta uno todavía, que me lo voy a dar más tarde. Varios regalos. Varios regalos. ¿Cómo? Jengo, ya vienen nuestros regalos. Bueno, escúchame, las tortas esas que teníamos ahí, tenía una vela inmensa. Pero ya imagina de dónde terminó. No. Ya imagina quién se la llevó. Era sirio. Quién se la comió, quién la sopló y quién la va a devolver en algún momento del día. Jengo, en el Facebook la gente te ama, te desean lo mejor. Bendiciones, felicidades, de verdad, he estado leyendo. Muchas gracias, Rosana. Sí, no, son como 500, más de 3.000 creo este comentario sobre tu santo. Lo curioso es que es de la misma persona. Está como la china que le ha pagado a alguien para que mande todos los mensajes de su reacción. No, en serio, en serio. Hay gente que me quiere en realidad y yo agradezco a todo ese público maravilloso que me apoya, que me quiere, que me comprende más que todo. Sí, sobre todo que te comprenden. Porque para comprenserte ya hay que ser mártir. Yo tengo un carácter un poco especial, pero no soy una mala persona. Siempre voy a querer lo mejor para mi prójimo. Ese es el deseo de Diego en su cumpleaños. Emocionado, ¿ah? Te están los ojos, ¿ah? No, ya no me esperaba. Tu abuelita ya te llamó. Ya me llamó, mi abuelita, que es lo máximo. Sí, ya me llamó, mi abuelita. Tu mamá, Diego, que está en Suiza. Mi mamá todavía no me llama, no te me va a llamar probablemente. Más tarde de repente. Sí, pero... Yo estoy esperando a tu mamá con ansias. Mi mamá con ansias. ¿Por qué? Ah, pero le traigo el colorado. Sí, claro. No te preocupes que lo prometido se va a hacer. ¿Quién más está llamado para saludarte? A ver. No creo. Personaje que de repente no te imaginaba que te hagan alimento y te han llamado para decirte feliz. ¿Te cuándo es qué? No, lo voy a decir la verdad. Yo normalmente para mi cumpleaños un día antes me pongo un poco de mal humor, no sé por qué. No, no, qué raro. Sí, 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 no sé por qué. ¿Te das cuenta que sigues en... No, de verdad, no sé por qué. Un día antes te pone mal humor. Con más mal humor, así, no sé por qué. Imagínate tú, antes de tu cumpleaños te pone mal humor y la gente que te conoce, los otros 364 días del año están de mal humor por conocerte. No, entonces yo normalmente apago mis celulares y al día siguiente ya lo prendo ahí. ¿Y generalmente sales o te quedas en tu casa? Salgo. Depende, depende. Normalmente no me gusta mucho festejar mi cumpleaños, soy como que me gusta estar más con la gente que me quiere, con mi abuela. ¿Qué planeas hacer hoy? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es el plan? Se pasa solo. ¿A dónde nos van de pinta? ¿Vas a solo, Susanto, para la gente que nos quiere? Se canta de grano solito, frente al espejo. ¿Cuál es el plan hoy día? Me pongo triste. Imagínate que la abuelita nos va a preparar a hacerla a todos. Me pongo triste para mi cumpleaños, pero no por la edad, sino por... No sé por qué. Es nostalgia. No, no sé por qué. Porque ya vas llegando poco a poco, vas avanzando la edad. A mí no me pasa por la edad. No, no es eso. No es por la edad, no es por la simplemente como que bueno, ahí también están llamando. ¿Están llamando? ¿Quién puede ser? ¿Tú era que apagabas el celular? ¿Dónde están? A ver, no, pero... ¿Aló? ¿La fuente, de repente? ¿Altavoz, pues? O el chivo, me dice... Gracias. Es para el metiche. ¿Quién habla? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién habla? Mario Hart, de repente. O Christian Domínguez. Ah, o guitar, ¿cómo estás? Estoy en vivo, por si acaso están escuchando acá la gente. Gracias, hermano. Un sal... Un saludo. Gracias. Y a mi casa él responde su llamada a música. ¡Música! ¡Música! ¡Más que me trae a regalar! ¡Sí! ¡Ay, cumpleaños de Diego, pues!